Top 6 Dana Paola, después de semanas de la detención de Eleazar Gómez, dice que necesitó mucha terapia por su relación. Hola, les comento que Dana Paola y Eleazar Gómez son dos celebridades mexicanas que protagonizaron juntos la telenovela juvenil Atrévete a soñar. En el año 2015 se conocieron en ese proyecto y comenzaron una relación, aun cuando ella era menor de edad. El romance que tenían sus personajes se trasladó a la vida real y fueron una pareja muy mediática. Desde aquella época se decía que el actor la maltrataba. Pues bien, desde hace dos meses se conoció la noticia de que Eleazar Gómez había sido detenido, porque unos testigos declararon que el actor habría golpeado e intentado estrangular a su novia actual, la modelo Stephanie Valenzuela. Esa información causó revuelo en el mundo del espectáculo. Apareció en todos los programas y los diarios, y aunque algunos lo dudaban, las pruebas han sido tan contundentes que el actor sigue preso. No es un secreto que Dana Paola vivió una relación tóxica con el actor Eleazar Gómez. Por lo mismo, muchas voces le pidieron que declarara lo que realmente vivió con él. La famosa actriz y cantante al fin se decidió a hacer algunos comentarios. Dana Paola habló sobre la detención de su ex novio en una entrevista para el programa Suelta la Sopa. El presentador le preguntó sobre el tema y la actriz contestó así, Como mujer, creo que es algo que no me gustaría revivir ni mucho menos. Al ver titulares como estos, por supuesto que a uno le causa muchísimo shock, pero la mejor manera que he tenido de superarlo es con el apoyo de mi familia, de mis amigos, dijo la juvenil cantante. La estrella de la serie Élite profundizó en algunos detalles sobre su experiencia personal cuando estuvo en un noviazgo con Eleazar Gómez. Estas son sus palabras. Es algo que realmente no me gustaría hablar. Es un tema que ya fue hace muchos años y tengo otras maneras de poder alzar la voz. Para mí es un tema súper delicado. Hoy en día estoy en un momento de mi vida tan bonito, tan pleno, tan saludable, que es un tema que me tardó muchos años, mucho proceso y mucha terapia para poder superar. Y hoy en día estoy fuera. Entonces no me gustaría revivir este tipo de cosas la verdad. Ante estas palabras, el presentador insistió y Dana Paola se mostró sincera al responder sobre cómo se trató la noticia en los medios y dijo que ella cree que hace falta un poco más de respeto, porque que su nombre aparezca en los titulares como el ex de Dana Paola genera chismes. Y bien, ¿crees que Dana Paola debería ser más directa y comentar todo el maltrato que vivió en su relación con el actor Eleazar Gómez? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.